Hola amigos, Science Senior con ustedes de nuevo y les voy a explicar cómo mis atletas están moviendo estas grandes cantidades de peso. Primero que todo, por supuesto, tenemos que empezar con pesos bajos y empezar a aumentar el peso según vamos creciendo en fuerza y en masa muscular. Segundo, fíjense la forma en que Alex está moviendo este peso. Él baja el peso bajo total control y empuja también bajo total control sin golpear las rodillas al tope del movimiento. Fíjense, Alex, siendo mujer, la cantidad de peso que está moviendo también logró aumentar su fuerza de la misma forma, aumentando paulatinamente los pesos y de una forma controlada bajar y subir el peso y evitar un total fallo muscular ya que ahí es donde se ven las mayores lesiones en este ejercicio. Pues, Science Senior con ustedes, les deseo lo mejor, no hay espacio para los pequeños.